No quiero dejar de señalar que uno de los compromisos que tenemos más inmediatos, concretamente la semana que viene, son las fiestas de Fuenlabrada y en este sentido anunciarles algunas innovaciones que se han incorporado, que creo que son dignas de mencionarlas por la importancia y por el contenido que conllevan. Sabéis que se han venido produciendo, producto de los hechos que ocurrieron el año pasado en las fiestas de Pamplona, se han venido realizando distintos actos en distintas fiestas de distintos municipios y Fuenlabrada ha establecido también, como no podía ser de otra forma, un punto de información y atención a las víctimas de acoso y violencia sexual durante el periodo de fiestas. Sabéis que es un periodo en el que muchos vecinos y vecinas disfrutan de la ciudad y Fuenlabrada, sabéis que el compromiso que tiene por la igualdad y sobre todo contra la violencia de género, pues hemos querido sumarnos a esa multitud de municipios que han puesto en marcha una oficina que lo que va a facilitar no solamente concienciar, no solamente, bueno, pues incluso echar una mano a aquellas personas, a aquellas mujeres que puedan sufrir acoso, que puedan sufrir violencia o una agresión durante las fiestas de nuestro municipio. Se va a establecer un punto fijo que va a tener unos horarios de presencia por parte no solamente de personal de la Delegación de Igualdad y de la Delegación de Seguridad Ciudadana, que como sabéis en este ayuntamiento están dirigidas por la misma persona política, por la misma concejala, sino que también se ha puesto, yo creo que es una de las cuestiones más novedosas, es que en el periodo en el que no haya presencia por parte de estas profesionales, lo que se ha realizado es, se ha puesto en marcha un teléfono, un móvil, donde se va a dotar a través de WhatsApp para que las 24 horas cualquier persona pueda poner en contacto con esta oficina para consultar, para poner en conocimiento alguna situación que se haya dado o incluso para denunciar, quiero decir que en esta oficina también se van a poder realizar denuncias en este sentido y yo lo que sí que espero como alcalde es que no se haga uso en el sentido de la denuncia porque no haya este tipo de situaciones, pero creo que es importante que desde el ayuntamiento pongamos este recurso hacia las mujeres de nuestro municipio para de alguna forma evitar que se produzcan y además también concienciar no solamente a las mujeres sino también a los hombres, yo creo que es un punto donde se va a visibilizar que Fuenlabrada está en contra de la violencia de género, de la violencia en cualquier tipo de violencia y sobre todo del acoso durante las fiestas porque lo que pedimos es que haya unas fiestas donde los vecinos y las vecinas se lo pasen bien pero de una forma responsable como siempre ha sido característico en Fuenlabrada. Me vais a permitir también que una de las cuestiones que me parecía que había que hacer mucho hincapié porque así yo lo percibía a través de propuestas de los vecinos es que van a ser unas fiestas donde va a haber mucha participación de fuenlabreños o fuenlabreñas en el otro lado, no solamente disfrutando sino actuando. Es muy importante contar, tenemos grandes artistas en la ciudad y en este sentido pues hemos querido hacer una programación de fiestas donde incorporar pues a todas aquellas personas que consideramos que por su trayectoria musical o por su trayectoria artística pues merecían el acompañarnos en esta programación. Bueno, recordar que no solamente va a actuar Leo Jiménez que es un artista, un músico de rock reconocido a nivel no solamente nacional sino internacional en nuestras fiestas junto con el Coro and Rock que es un coro que se ha puesto en marcha desde la Delegación de Juventud y bueno pues van a realizar un espectáculo bastante interesante que ya ha tenido eco en otros festivales a nivel nacional. Contamos con la intervención de Strauss, un rapero que va a hacer de telonero con Mala Rodríguez y bueno pues le vamos a dar la oportunidad que delante de miles de personas pues también muestre lo que su trayectoria viene marcando y es hacerse un hueco dentro del mundo del rap acompañando a un artista como Mala Rodríguez. También contamos con Rafael Lafita que es un cantador flamenco de nuestro municipio y un grupo que es el grupo AfroJuiz que ha creado tendencia a nivel internacional. Quiero recordar que hace poco salía en algún medio de comunicación a nivel nacional haciendo referencia a que no solamente tenían peso en el mundo musical sino que habían creado tendencia pues con respecto al estilo de música que realizaban. Y luego yo creo que hay una parte muy importante porque yo creo que en unas fiestas es probablemente la parte más emotiva que es la parte del pregón. En el pregón hemos contado con la intervención de cuatro chicas deportistas, cuatro chicas que se dedican al deporte del badminton y que yo creo que desde mi punto de vista van a significar lo que queremos transmitir ¿no? Y luego lo explicaré el porqué. Son de Fuenlabrada, chicas, jóvenes y deportistas de un deporte como el badminton y hemos querido que de alguna forma ellas sean las que nos transmitan, nos den la entrada a las fiestas y nos feliciten las fiestas y espero, invito a todos los vecinos y vecinas que nos acompañen el día del pregón en la plaza del Ayuntamiento.